Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Queremos primero enviar un fuerte saludo al pueblo dominicano, desearle lo mejor de lo mejor, que este año 2023 sea de plena abundancia en todo en República Dominicana, sobre todo salud. Salud es lo que necesitamos fundamentalmente, todos los seres humanos. Realmente que este año que acaba de marcharse, pues dejó algunas secuelas. Esperamos que todas estas cosas, pues, desaparezcan en el año 2023. Yo creo que todos debemos trabajar de una manera u otra en bien de la República Dominicana. Olvidarnos muchas veces del partidarismo y pensar en la República Dominicana, que es de todos. Y todos estamos obligados a hacer cuanto esté a nuestro alcance, en beneficio de esta patria que nos vio nacer. Quisiéramos nosotros volver a recalcar que debemos comprar los bonos o los boletos, mejor dicho, para la gran rifa que tiene la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que fundara hace tantos años la madre Teresa Dominicana, como le hemos llamado, doña Mary Marrancini. Hoy rehabilitación, pues, está bajo la dirección de don Celso Marrancini. Yo creo que si el Estado invirtiera en todas esas ONG que hay en República Dominicana y que ese dinero se manejara con la misma pulcritud con que se maneja lo que se le da a rehabilitación, otra cosa sería en República Dominicana. Pero hay muchas entidades, muchas asociaciones, muchas ONG que no hacen más que tenerla registrada para buscar ayuda del gobierno o del Estado, más bien, para, y lo usan, para asuntos personales. Yo creo que centavo que llega, centavo que llega rehabilitación, centavo que va a resolver un problema, sobre todo las personas con discapacidad y con cualquier otro problema. Manejado por doña Mary Marrancini, la madre Teresa Dominicana, y naturalmente teniendo ahora a don Celso Marrancini dirigiendo esa institución. Y naturalmente hay cosas que uno no puede callar. Justamente quisimos traer al al señor, al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Él es el presidente del Partido Renovador Reformista. Partido Renovador Reformista. Es el nuevo partido que acaba de salir del vientre del Partido Reformista Social Cristiano que fundara el doctor Joaquín Balaguer allá por el año 1964. Y justamente fue uno de los partidos más poderosos. Gobernó el país casi por 20 años y ha caído casi a la mínima expresión en lo que respecta a tener influencia en la colectividad de República Dominicana. Y nos da mucha pena que el partido como el Revolucionario Dominicano, Partido Reformista Social Cristiano, el mismo Partido Revolucionario Social Cristiano, que después se fusionó con el Partido Reformista Social Cristiano. Eso fue en marzo del año 1982. 82 fue que se fusionó con el Partido Reformista Social Cristiano, el otro poderoso Partido Revolucionario Social Cristiano. Bueno, nuevo partido ha nacido en República Dominicana y vamos a ver porque tiene muy buenos dirigentes, personas con harto conocida en República Dominicana y que le han prestado un gran servicio al pueblo dominicano. El caso de don Héctor Rodríguez Pimentel y también de Osirio de León y otras personas más. Hace unos días, específicamente hace dos días, el periódico El Nacional trajo en portado un titular que a nosotros pues realmente nos sorprendió y más que sorprendernos, pues nos llamó poderosamente la atención. La Iglesia Católica dice, jóvenes caminan sin ideales a merced de vicios. Es grave esto, terriblemente desconsolador que la juventud dominicana caminen sin un rumbo fijo y algo hay que hacer. Yo creo que todos tenemos que colaborar para que cambie esa situación de la juventud dominicana. De los miles y miles de nini, como se dice, ni estudian ni trabajan, pero más aún de los muchos jóvenes que están envueltos en el manto del vicio, de las drogas, de los asaltos, de los robos, en fin. Por eso, por eso, la Iglesia Católica está altamente preocupada por ese titular. Iglesia dice, jóvenes caminan sin ideales a merced de vicios. Da mucha pena, porque ¿qué será de nuestro futuro, señores, si no hacemos algo por la juventud de hoy? ¿Qué será de nuestro país dentro de 25 años? Sobre todo, con una juventud que no tiene ningún tipo de orientación. Naturalmente, que todas esas cosas, todos esos vicios vienen del hogar. Porque el hogar que está destruido, ¿qué puede salir de ahí? Siendo el hogar, siendo la familia la primera célula de la sociedad. De manera que esperamos que todo esto mejore en este año y los próximos años. Hoy nos honra con su presencia, repetimos, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, un exsenador de la república y presidente del Partido Renovador Reformista, PRR. Con él vamos a conversar después de la pausa. Y seamos amigos, formalmente el pueblo cuestiona con la honradora presencia del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Él es presidente del Partido Renovador Reformista. Con él vamos a conversar sobre distintos tópicos, pero fundamentalmente sobre la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué ha pasado en el Partido Reformista Social Cristiano? Que ha tenido varios desprendimientos. Este es el último, el de ustedes. Gracias, Ercilio. Muy buenas. Saludos afectuosos a tus amigos televidentes. Para mí es un honor estar en tu programa. Una vez más. Una vez más, sí, porque es un programa histórico ya en la República Dominicana. No tan histórico, 53 años. 53 años. Mira, Ercilio. Tres, tres y casi cuatro generaciones. Cualquier oficio de la vida que se dure 53 años ejerciéndolo, como en el caso tuyo, es una proeza. Y en el tuyo mucho más, porque tú te has mantenido como un hombre de opinión pública, con una trayectoria rectilínea de aporte al país permanentemente. De manera que me siento muy bien de estar en tu programa. Mira, Ercilio. Permiso. Y es el programa que ha, el único programa en la República Dominicana que ha entrevistado a todos los presidentes, a todos los vicepresidentes, después de la muerte de Trujillo. Es un récord, un récord. Y ojalá que tú conserves toda esa... La mayoría la tenemos. La mayoría la tenemos. Documentada. Bien, Ercilio. ¿Qué pasó en el Partido Reformista? Sencillamente que la dirección actual, por su forma errada de actuar, de accionar, pues hizo que el partido colapsara. Alguna gente cree que el partido colapsó porque Balaguer se lo llevó a la tumba. Y no es así. Porque Balaguer, la última vez que fue candidato, fue en el 2000, las elecciones del 2000. Y dejó el partido en un 24%. A partir de ahí, elecciones tras elecciones, el partido vino disminuyendo su caudal de votación, hasta que ahora en las elecciones del 2020 apenas sacó el 1.7%. ¿1.7%? Efectivamente. Y perdió su condición de partido mayoritario. ¿Pero 1.7%? 7% en las elecciones. ¡Wow! Y yo pienso que si sigue actuando como va, y no hay nada para que pueda cambiar, el partido va a sacar menos del 1% en las elecciones que viene. ¿Por qué ha ocurrido eso? O sea, si no saca representación, porque ahora el reconocimiento de los partidos se obtiene por dos vías. Por la vía de sacar el 1% más o un representante en el Congreso o en los municipios. ¿El 5% dice usted? No, el 1%. ¿El 1%? El 1% o representación congresual o municipal. Ok. Bueno, el asunto es que el partido reformista ya perdió su esencia fundamentalmente por una razón, El Silvio, porque cercenó la democracia interna. Se cercenó la democracia interna en reformistas. Sí, evitó o prohibió el sagrado derecho constitucional que lo busca todo ser humano que es el de elegir y ser elegido. Claro. La democracia se sustenta en eso. Entonces, con artimañas y con trucos, pues ahí se evitó la rotación de la dirigencia. Entonces, eso provocó que el partido se empantanara. Los mismos se perpetuaron en los cargos directivos. Se utilizaba el dinero de la Junta Central Electoral para clientelismo político de dirigentes internamente y eso provocó entonces el colapso del partido. Ahora, nosotros ante esa situación nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Vamos a permitir que este partido que tiene un amplio legado a la sociedad dominicana desaparezca? ¿Vamos a permitir que el balaguerismo colapse también conjunto con el partido? Bueno, pues nos pusimos en esa tarea de evitar eso y formamos entonces el partido renovador reformistas, el PRR, que es un partido eminentemente conservador, un partido balaguerista. PRR. Efectivamente. Y también un partido de propuestas. Lo común en la República Dominicana son los partidos de críticas. Partido que es abajo el que suba. Todo el que suba vamos a criticarlo para que no haga una buena gestión y entonces nosotros tener el pretexto para poder subir nosotros. Y yo pienso que eso es una de las cosas que más daño le ha hecho a la democracia dominicana. Sobre todo porque si algo grande hicieron Balaguer, Bosch y Peña Gómez es que criticaban al gobierno de turno, pero hacían propuestas. Con propuestas. Con propuestas. Sobre todo y sobre todo Balaguer, fíjate. El mismo doctor Peña Gómez también y el profesor Ramón Bosch. Pero Balaguer se caracterizó cuando estuvo en la oposición, que fue en dos periodos, ¿verdad? Primero el periodo del 62, después que él fue al exilio. Al 66. Al 66. Fue un periodo de propuestas. Tú recuerdas muy bien aquella. Desde el exterior mandaba propuestas. Propuestas y aquellas alocuciones que enviaba a radio, creo que era al Caribe y que se transmitían por vivo, por radio, esas cintas. Bueno, nosotros pasamos en el panorama que teníamos en Radio Cristal y Radio Comercial, el mensaje que él envió a la mujer y el mensaje que él envió a la juventud en el año 1964. Efectivamente. Eran mensajes de esperanza, mensajes de optimismo y también aportes a la solución de los problemas. Y luego Balaguer tuvo otro periodo que fue del 78 al 86, esos ocho años, que tú recuerdas desde el Mirador del Sur, donde él caminaba. Se convirtió prácticamente un oráculo desde ahí, haciendo propuestas al país. Bueno, pues nosotros pretendemos asumir esa misma actitud. Siempre que planteemos una crítica al gobierno, plantea la solución. De suerte que podamos aportar y la apuesta que vamos a hacer para participar en las elecciones es hacer desde el gobierno una mejor, una mejor gestión del gobierno que esté. Es decir, no. O sea, no, no, no voy a encarnizar. No voy a cotear las acciones del gobierno, sino a tratar de que se haga una buena gestión cada cuatro años, porque esa es la única manera de que el país pueda avanzar y llegar al ansiado desarrollo que que deseamos todos. Entonces el PRR es un partido conservador. ¿Qué es lo que es un partido conservador? Es un partido que cree en la familia, como tú señalaste, la familia como el núcleo central, la primera célula de la sociedad, la primera célula de la sociedad, la cohesión de la familia, la educación de los hijos. Si no hay familia, no hay si no hay familia unida. Eso que está diciendo la iglesia de que está la juventud dominicana camina a merced de los vicios y que hoy los paradigmas han cambiado, son diferentes. Antes un paradigma era un joven que estudiaba, se graduaba, que participaba en los clubes, que hacía labor social y comunitaria. Ahora el paradigma es el que consume droga o el que consigue dinero rápido a través de la delincuencia, esas cosas. Y nosotros entonces creemos en el núcleo familiar y en el retorno a ciertos valores sociales, que es lo que garantiza el crecimiento de una sociedad asara. Las sociedades que no se desarrollan en valores, no hay forma de que usted pueda tener una cohesión que permita el crecimiento, el crecimiento asara. Ahora, por ejemplo, la educación, la gente confía solamente en la educación escolar. Ya la educación del hogar prácticamente está eliminada. Los padres no ponen atención a enseñar a los niños de cómo conducirse y entonces tenemos toda esta degeneración obtenida. Eso por el lado. Por otra parte, en lo que se refiere al ejercicio público, nosotros creemos en el balaguerismo. El balaguerismo ya nosotros lo hemos llamado el balaguerismo del siglo XXI, que es una especie de ideología que hemos adoptado. ¿Por qué? Porque en cada uno de los renglones de la vida nacional, el balaguerismo tiene una impronta, tiene una forma de actuar en la agricultura, con la construcción que hizo Balaguer de la infraestructura agrícola, caminos vecinales, la reforma agraria, la producción en el campo. En lo que se refiere al manejo del presupuesto, que son cosas que, aunque pasó el gobierno de Balaguer, pero que es sano que se mantengan en la sociedad. El manejo presupuestario privilegiando el gasto de capital por encima del gasto corriente. Ahora las cosas son al revés en estos últimos tiempos. Ahora el gobierno, los gobiernos emplean el 90% del presupuesto nacional en gasto corriente, sueldo, salarios, etcétera, y apenas el 10% en gasto de capital o en inversión de obras públicas. Por eso tú ves que pasan varios periodos para hacer una obra importante. Ya una obra importante de cierta inversión no se puede hacer en cuatro años porque los recursos que emplean los gobiernos para obras es muy exiguo. Entonces nosotros asumimos eso como parte de nuestro accionar. La otra parte, el cuido del medio ambiente. Tú recuerdas que fue Balaguer el que prohibió los aserraderos en el país. Primer decreto de Balaguer. Para preservar el bosque. Primer decreto de Balaguer fue ese. Le cerró los aserraderos amigos de él. Amigos de él, sí. Como una medida de preservar el bosque. Y la otra medida importante a preservar el bosque fue el cambio de la forma de cocinar. Aquí se cocinaba, era con leño y carbón. Claro. Entonces él instituyó el gas propano para eso. Creó los parques nacionales y las zonas protegidas que hoy han sido la garantía de que tengamos por lo menos un alto porcentaje de bosques. Represas, represas. De bosques, cabinos vecinales. El agua, la preservación del agua a través del almacenamiento en presas, los canales de regadío, la agricultura. Si hoy podemos hablar, por ejemplo, de seguridad alimentaria en el país y de que producimos lo que consumimos en la dieta diaria, se debe precisamente a toda esa infraestructura agrícola que hizo, que hicieron los gobiernos del doctor Balaguer y que nosotros creemos en eso. Ahora mismo en el gobierno hay cierta, cierta debilidad en cuanto al asunto agropecuario. Y por eso tuvo los productos de necesidad con los precios que tiene. Algunos pueden argumentar de que hay una crisis internacional, la crisis que trajo el COVID. Es así. Y es así. La confrontación en Ucrania y todas esas cosas. Pero la República Dominicana en el siglo tiene una característica que no tiene en otros países. Aquí nosotros producimos en una alta proporción lo que comemos diariamente. Son 10 o 12 productos que consume el dominicano todos los días y que se produce en una gran proporción en la República Dominicana. Entonces eso nos da una ventaja comparativa con relación a los demás países. Esa ventaja nos la va a dar después, después de la pausa. Continuamos amigos con este su programa El Pueblo Cuestiona con la redonda presencia del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, el expresidente del partido renovador reformista PRR, el nuevo partido que ha surgido en República Dominicana. Hay una serie destacadísima de dirigentes de ese partido. Entre ellos hay que hablar del hombre servicios, como lo es el señor Osiris de León. Lo hemos bautizado aquí porque realmente eso es lo que es, un hombre servicio. Siempre dispuesto a comparecer a los programas o a los medios, pero siempre está alerta a cualquier fenómeno que se presente para orientar, para educar al pueblo dominicano. Continúe, por favor. Sí, bueno, ahora que tú hablas de Osiris de León, Osiris es el secretario general del PRR. El secretario general. Sí, que como tú señalas, El Silio es una joya nacional. Una persona con capacidad, que siempre está atento a servirle al país. Es más, yo creo que todos los dominicanos, y voy a hablar de una manera seria, responsable, que todos los dominicanos le debemos algo a Osiris de León. Correcto. El solo hecho de él salir inmediatamente se presenta a un fenómeno, de la índole que sea, a orientar, a educar a la ciudadanía y a un servicio que todos le debemos agradecer. Y tú sabes que en ese aspecto, El Silio, de los fenómenos atmosféricos, aquí los organismos oficiales normalmente daban boletines así periódicamente y a veces pasaban ocho horas sin orientar a la población. Y quien obligó a esos organismos a estar atentos y a dar boletines consecutivos cuando se presentan esos fenómenos, esos Osiris de León. Porque él, con su orientación a través de los medios de comunicación, obligó al sector oficial a actuar de igual manera. Claro. Verdad que como tú señalas, el país le debe mucho a Osiris. Y por eso, como Osiris hay muchos también en el partido renovador reformista, porque somos personas que estamos acostumbrados a servirle al país. Y pretendemos ser un partido de esa manera. Debe ser la función de un político o de un buen dominicano, servir al pueblo que lo vio nacer. Y tal vez recordar aquella frase de John Fitzgerald Kennedy. No piense lo que el país puede hacer por ti, sino que tú puedes hacer por el país. Que tú puedes hacer por el país. Correcto. Pues te decía Silio que nosotros tenemos esa característica. Lo que consumimos diario lo producimos aquí, en su gran mayoría. El arroz, la bichuela, el empaguete, el huevo, la leche, la carne de cerdo, la carne de res, la carne de pollo. Todas esas cosas que es lo que consume el dominicano lo producimos aquí. Entonces nosotros lo podemos tener a buen precio y abundante. Siempre que hagamos una buena labor agrícola, que mantengamos el campo en buenas condiciones. Ahora, ¿qué ha pasado ahora? Que la canasta familiar se ha encarecido. Y yo pienso que puede bajar. Debería bajar. A pesar de la inflación importada que hemos tenido por la crisis internacional, podemos bajar todavía esos precios. Por ejemplo, no se justifica que el plátano cueste 30 pesos. Ahí yo vi el ministro de Agricultura tratando de justificarlo. Diciendo que tuvimos el huracán Fiona, que hubo un tornado en la línea noroeste. Y que el frío de invierno disminuye la producción de plátanos. Todo eso es verdad lo que él está diciendo. Pero eso pudo haberse previsto. Porque tú sabes que diciembre está fijo ahí. Diciembre no llega de un pronto. Entonces diciembre tú tienes que prever y sembrar más en el campo. El plátano es una musaja que se da hasta silvestre. Entonces hay que producir en el campo. Y sobre todo cuando tenemos tierras baldías todavía. Yo siempre cito el ejemplo del proyecto de la Cruz de Mazanillo. Que está en Montecristo. Que tiene 35 mil tareas de tierra. Ahí era que estaba la Grenada Company. Es una tierra con agua suficiente. Porque ahí está la cola del yaque del norte. Tiene infraestructura vial. Está preparado ese proyecto. Pero apenas se están cultivando 3 mil tareas. ¿Por qué? Ahí no hay razón para justificar eso. Entonces si nosotros queremos producir plátanos, víveres en todos los sentidos. Porque no solo el plátano. El guineo que se produce en abundancia. Aquí está 8 pesos en la unidad. También. Está consumiendo más el pueblo dominicano productos nacionales. Bueno, el pueblo dominicano consume esa comida. Que yo te señalé. Esos productos. Si tú se lo importas, también lo consumas igual. Pero lo ideal es que lo produzcamos nosotros. Que lo produzcamos aquí. Porque tenemos las condiciones para hacerlo. Entonces tú tienes, por ejemplo. Que es bueno. Esta medida que es calientita. Que se tomó el día de ayer. La prohibición de huevos hacia Haití. Algunas personas. Bueno. El gobierno dice. Lo estamos prohibiendo para garantizar el abastecimiento local. Y para que bajen los precios. Pues lamentablemente yo pienso que esa medida va a producir todo el efecto contrario a lo que se desea. Va a subir el precio del huevo. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora el huevo no se va a dejar de enviar a Haití. Sino que se va a enviar de manera clandestina. Tú sabes el contrabando. Entonces eso va a encarecer el precio. Cuando eso encarezca el precio en la frontera. Tú recuerdas cuando hubo el embargo a Haití. Que no se podía enviar combustible hacia Haití. Entonces el precio del galón en Haití se subió enormemente. Y cuando el precio suba en la frontera del huevo. Porque ya no se puede comercializar hacia Haití. Entonces eso va a presionar el precio hacia lo interno de la República Dominicana. La oferta se va a hacer clandestina. Y la demanda se va a incrementar. Y tú verás que el precio que ahora mismo no está caro. El precio del huevo. Porque un cartón de huevo yo vi en el supermercado hace un momentito. Cuenta 189 pesos. Si tú lo divides entre 30 unidades. Te da a 6.3. Es decir, 6 pesos el huevo no está caro. Entonces esa medida yo pienso que no era pertinente. Porque lo que va a hacer es que va a subir el huevo. Con relación al plátano lo que hay es que aumentar las áreas de producción. Solamente con ese ejemplo que te señalé del proyecto de la Cruz de Manzanillo. Se puede incrementar considerablemente la producción de plátano. Entonces el gobierno está a tiempo todavía. Yo pienso que puede tomar los correctivos necesarios. Para bajar un poco la canasta familiar. ¿Por qué? Porque aquí en la República Dominicana no existe la elasticidad que hay en otros países. Con relación al costo de la vida y el incremento de los ingresos. Sobre todo el salario. Aquí los salarios se mantienen fijos. Todavía aquí el salario mínimo es de 10 mil pesos. Y para subirlo, para aumentarlo, da muchísimo trabajo. No se indexa de acuerdo a la inflación. Entonces eso hace que el gobierno tenga que tener siempre precios en los productos de primera necesidad asequibles. Que la clase pobre lo pueda adquirir. Ya sea subsidiándolo, aumentando la producción, aumentando las importaciones para aumentar la oferta. De cualquier manera. Pero la dieta diaria del dominicano tiene que mantenerse a precios asequibles. Hay dos cosas que quisiéramos nosotros su opinión al respecto. ¿Qué le ofrece el Partido Renovador Reformista PRR al pueblo dominicano y de manera especial a la juventud dominicana? Bueno, primero democracia interna en el partido. Y a la mujer dominicana, como hizo Balaguer, que envió dos mensajes. Tal vez los primeros que envió desde el estilio. Uno a la mujer y otro a la juventud. Mira, Silvio, una de las cosas que ha provocado que la juventud se pierda en el vicio, en el barrio, en la delincuencia, es la falta de oportunidad en los partidos políticos. Tú recuerdas cuando yo era joven, tú vivías en un barrio, tú estabas afiliado a un club cultural. Claro. Tú estabas en un círculo de estudios, política o lo que sea, o en un partido, la universidad te afiliaba a una organización. La juventud te estaba ocupada. Estaba en ideales, en ideales, en ideales y en propósitos y en estudios. Ahora la juventud aborrece los partidos políticos. No quiere entrar porque no hay un mensaje para ellos. No hay mensaje para ellos, pero tampoco hay la posibilidad de que tú puedas ascender a través del partido político a una posición dirigencial o a un cargo electivo. Porque los partidos han sido secuestrados por unas cúpulas y entonces el mismo ordenamiento jurídico electoral no permite la rotación partidaria. Aquí, por ejemplo, para la ley electoral, la última que se aprobó, la 15 18, la 33 18, la ley de partidos políticos, se establecen métodos antidemocráticos para la escogencia de los de los de los candidatos a cargos electivos. Como son, por ejemplo, la asamblea de delegados y la hasta las encuestas se cogen, se establece. Es decir, no solamente la primaria, como que es lo que debe ser, sino métodos antidemocráticos. Y eso hace que las cúpulas partidarias, pues secuestren esas posiciones y eviten que la que la juventud pueda acceder a ellas. Ahora incluso se está tratando de que no se amplíe la el voto preferencial a los reidores. Cosas que 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 es una aberración, yo diría, porque la propia la propia ley lo establece y se está poniendo resistencia a eso, a esa libertad que tiene el pueblo de escoger entre entre sus entre los candidatos que tú le presentes, de escoger al que el que más le conviene y el que el mejor. De verdad que la falta de democracia interna en los partidos ha propiciado que la juventud no se interese por ingresar. Entonces, ¿qué nosotros garantizamos en el Partido Renovador Reformista? Una 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 democracia interna plena. Eso por un lado. La otra parte, las ofertas, las ofertas, las ofertas electorales. Un partido de propuestas sin sectarismos, siempre pensando en el interés nacional. Y eso, pienso yo, son atractivos importantes para atraer la juventud y las mujeres que representan hoy en día más del 70 por ciento del electorado nacional. 70 por ciento. La mujer. Bueno, entre la mujer y la juventud. La juventud. Bueno, la mujer representa el 50 por ciento. Y la juventud, otro segmento importante, alrededor del 70 o 75 por ciento. Bueno, hay un caso. Son los que deciden las elecciones. Hay un caso que nosotros no lo podemos dejar ir a usted sin que nos dé su opinión. Caso Haití o caso haitiano. Usted que es de la frontera de. Usted da jabón, ¿verdad? De Montecristo. Ah, de Montecristo. Realmente, ¿qué nos puede decir o qué le puede decir al pueblo dominicano la gravísima situación que vive el hermano pueblo haitiano? Bueno, la frontera siempre ha sido uno de los puntos débiles de la República Dominicana. Hay un desnivel de desarrollo entre los pueblos fronterizos y los demás pueblos del país muy pronunciados. Vivir en la frontera es un sacrificio donde el ciudadano no tiene buenos niveles de educación, de salud, insalubridad, falta de alimentación, falta de producción agrícola y todas esas cosas. Ese es un problema permanentemente interno. Ahora, con relación al vecino país, preservar la frontera, la seguridad de la frontera es un asunto de soberanía, de preservación de la nacionalidad dominicana. Se ha visto a través de la historia. Nosotros podemos disolvernos como nación si descuidamos la frontera, porque el pueblo dominicano no... Como quieren algunos pueblos, algunos países y algunos organismos internacionales. Sí, es imposible. Y al caso nuestro, mucho más por el hecho de que somos dos pueblos diametralmente distintos. Es decir, la cultura, la forma, el nivel educativo, incluso la etnia, todo entre Haití y la República Dominicana es diferente. Entonces la fusión es imposible. Es imposible. Como piensan algunos que puede ser. Olvidando que en un país no caben dos banderas. Efectivamente. Entonces preservar esa frontera, la seguridad fronteriza, para nosotros es de vida o muerte. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Sencillamente apoyamos el muro, el muro fronterizo. Y pensamos que tiene que acelerarse. No porque va a evitar totalmente la inmigración haitiana, sino porque va a regular el tráfico fronterizo. Va a regular el tráfico fronterizo y va a delimitar nuestro territorio. Fíjense usted, el sirio, que ahora que se está haciendo el muro fronterizo, es que no damos cuenta de que no hay, no está bien claro qué terreno pertenece a Haití, qué terreno pertenece a la República Dominicana. Ahí en la zona de Jimaní, yo veo los comunitarios que están protestando, porque al parecer el muro se está haciendo un poco más para acá que lo que corresponde. Ellos hablan de una extensión de tierra que se está dejando. Fíjate, esas dudas de qué territorio nos pertenece a nosotros y qué territorio le pertenece a Haití, ha estado por muchos años. Y ahora es que nosotros comenzamos a delimitarla con el muro fronterizo. Por eso es que nosotros lo apoyamos. Y con relación a Haití, nosotros apoyamos la posición que han mantenido las autoridades dominicanas, en el sentido de seguirle reclamando a la comunidad internacional que preste atención a esa nación. Somos partidarios de que una fuerza integrada por países amigos, amigos de Haití, pueda incursionar allí para pacificar el país y para reforzar la policía haitiana, tecnificarla. El problema radica en que los organismos internacionales no se quieren comprometer. La OEA, ni hablar, ni hablar, ni las Naciones Unidas. Y se olvidan de algo, de algo que realmente tenemos que recalcar, que repetir. De los 198 países que conforman la organización de los estados de las Naciones Unidas, la República Dominicana es el país que más ha ayudado a Haití. No solamente que lo ha ayudado, que lo está ayudando a Haití, sobre todo en el caso de las parturientas. Y ni hablar de esa migración que llega, ilegalmente, a la República Dominicana. Sí, prácticamente el presupuesto de salud pública se va en un alto porcentaje en las parturientas haitianas. Y en mantener también la salud de casi un millón de haitianos, o el millón de haitianos que hay aquí. Pero en eso no piensa las Naciones Unidas. Los usuarios de los hospitales dominicanos son mayormente haitianos. El dominicano cada día va menos a los hospitales públicos. Entonces, eso por un lado, y en la educación lo mismo. Hay también una gran cantidad del presupuesto nacional que se emplea en eso. Y la República Dominicana no resiste la economía nacional. Tú te fijas, por ejemplo, la escasez de algunos productos aquí se produce porque nosotros no estamos produciendo en la agricultura para 10 millones de habitantes dominicanos, ¿no? Nosotros estamos produciendo para 20 millones de habitantes. Si es que son 10 que hay de aquel lado, puede ser que sean más. Si nosotros estamos, los servicios médicos son para 20 millones de habitantes. Los servicios públicos también. Y en cada uno de los renglones. Pero la verdad es que el país no resiste esa inmigración masiva. La República Dominicana tiene que estar, ojo a visor, permanentemente aplicando la ley migratoria. Las exportaciones. Hay que hacerla de los haitianos ilegales. Y mantener en la República Dominicana solamente la cantidad de inmigrantes haitianos que resisten nuestra economía. Como hacían los gobiernos pasados, gobiernos como el de Balaguer, que para entrar aquí eran con una tarjeta y tan pronto terminaba la zafra azucarera, lo devolvían a Haití. Claro, porque aquí se habla, ¿no?, que necesitamos los haitianos para la industria de la construcción, que lo necesitamos para la agricultura. Sí, es cierto. Pero también ellos necesitan esa fuerza de trabajo, venir a trabajar aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regular de tal manera que podamos aceptar los que necesitamos. ¿Cómo hacen todos los países del mundo? Europa, cuando necesita trabajadora doméstica, manda, llama al Ministerio de Trabajo aquí para que le suministren 100, 200, 500 mujeres dominicanas que quieran irse a Europa a trabajar el servicio doméstico. Bueno, pues lo mismo. Los países tienen la libertad de manejar su soberanía y manejar sus leyes migratorias, de suerte de aceptar lo que le conviene a ellos. Así nosotros tenemos que hacer. Necesitamos 500.000 trabajadores haitianos en la construcción y en la industria azucarera. Pues aceptemos 500.000, pero todo el reto que esté en su propio país. Bien, pues somos amigos por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con nuestro invitado especial, que lo es el ingeniero Héctor Rodríguez Pintel. Él es el presidente del Partido Renovador Reformista PRR. Continuamos amigos con este su programa El Pueblo Cuestiona, pero queremos antes de finalizar y de que nuestro invitado pues nos dé la última respuesta. Recordar que la Asociación Dominicana de Rehabilitación tiene para el 15 de este mes una rifa de una yipeta que fue donada por un destacado empresario. Y queremos nosotros o creemos que todo el que pueda debe comprar uno o más de los boletos para optar por la rifa que se va a celebrar para rehabilitación. Una de las instituciones que mejor maneja la asignación que da el Estado. Quisiéramos nosotros que todos los organismos o entidades de servicios donde el gobierno o el Estado más bien da algún tipo de subvención fueran como lo es rehabilitación. Que fundara la madre Teresa Dominicana como lo es doña Mary Marrancini. Hoy reagenteado esta rehabilitación con el señor don Celso Marrancini. Finalmente con el caso haitiano, yo quisiera dos cosas. ¿Es usted partidario de que Haití sea intervenido por gobiernos extranjeros o por tropas extranjeras? Bueno, no propiamente intervenido por tropas extranjeras, sino que se forme una fuerza. Tiene que ser militar porque Haití está tomada por las bandas. ¿Por la delincuencia? Sí, por la delincuencia. Tiene que ser una fuerza armada, pero que esté integrada por diferentes países. Bien, mensaje final al pueblo dominicano. Usted como presidente del Partido Renovador Reformista PRR. Bueno, el mensaje nuestro siempre es un mensaje de optimismo. Si nosotros somos optimistas, somos de los que vemos siempre el vaso medio lleno y no medio vacío como otros. Y en ese aspecto, nuestro mensaje tiene que ser orientado al nuevo año. Que el pueblo dominicano pueda tener en este año buenos precios de los productos de primera necesidad. Abundancia en todos los aspectos, mucho amor, mucha comprensión. Y que podamos definitivamente marchar todos juntos para ser una mejor República Dominicana. Bueno, realmente nosotros queremos decirle al pueblo dominicano que en estos momentos cruciales que vive la humanidad, después de la guerra entre Rusia y Ucrania, y la situación, otra situación, la pandemia que afectó al mundo, realmente tenemos que manejarnos con la mayor prudencia en lo que respecta a los gastos nuestros, los gastos personales, que usted solamente consuma lo que usted va a necesitar. No comprar por comprar. No comprar porque le gusta, sino porque lo necesita. Pasa muchas veces eso, de que usted va a una tienda y quiere comprar todo lo que ve. No, en este momento no. Se debe comprar lo que usted realmente necesita, no lo que a usted le gusta. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honró con su presencia un hombre que nosotros queremos y respetamos por muchas razones, como lo es el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, el presidente del Partido Renovador Reformista, de reciente formación, pero que tiene dirigentes valiosísimos. Uno de ellos es el padre del servicio, el amigo de todos, como lo es Osiris de León. Será pues amigos, hasta la próxima. Gracias ingeniero. Gracias a ti, Osirio. Gracias. 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 Gracias.